...internacionales fueron cancelados en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito en las últimas horas debido a los bloqueos en las carreteras que conducen hacia la terminal aérea. Es el reclamo de decenas de pasajeros que formaron una fila en el mostrador de una de las aerolíneas que canceló sus vuelos. Pidieron respuestas sobre la reprogramación de los viajes en el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Marta debía salir del país la tarde de este jueves con destino a España. Yo, que soy abuela, tuve que saltar con una moto de 45 centímetros las llantas quemando. Todos hemos llegado en un plan que nos tenían que haber puesto como héroes. Y no se han dado ni agua. Hemos tenido que dormir en el suelo. Gente embarazada. Asegura que no tiene una respuesta sobre cuándo partirá de la capital. Y son las líneas aéreas. Y no tiene las narices de responder humanamente. Así como ella, esta pareja de ecuatorianos se mostró preocupada por la suspensión. Y nos dicen que los vuelos hay a partir del 14 de octubre. El día lunes 6 entramos a trabajar ya en Madrid. Mariana es otra de las pasajeras que está varada. Dice que podría perder su trabajo. Mi marido es enfermo. Está operado el corazón. No tiene medicación. Este es el panorama. Personas en las sillas o paseando. Otros en el piso con sus maletas. Muchos pasaron la noche aquí, en espera de que el problema se solucione. Yo tenía que llegar hoy, allá en Madrid. Yo tenía una conexión con otro vuelo, con otra compañía. Ya la perdí. Entre jueves y viernes, 35 vuelos nacionales e internacionales entre salidas y entradas se cancelaron debido a la protesta y paralización de actividades del gremio del transporte. Creo que ninguna aerolínea ha querido cancelar estos vuelos simplemente porque sí, sino porque simplemente han evaluado la situación en sus casas matrices. Están tratando de proteger también en ese sentido la integridad de sus pasajeros. La empresa concesionaria Kipor repartió sándwiches y bebidas a los ciudadanos. Cada aerolínea tiene que ya ponerse en contacto con sus pasajeros para justamente reprogramar los vuelos. Precisó que las actividades retornan a la normalidad. Tanto la Panamericana Norte como la Ruta Vida que conduce a Tababela hoy lucieron despejadas. Galárraga pidió a los usuarios informarse sobre el estado de los vuelos a través de la cuenta de Twitter, arroba aeropuerto huillo, Valeria Villarroel, Medios Públicos.